La palmerena La niña Lorena era palmerena No, ahora soy migueleña Pero como es un nombre autóctono también También se puede cambiar Me enojaba a la niña Sonia que le dijera la palmerena ¿Están grabando la clave? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Good night ¿Do you say good night or good evening? ¿Do you say good night or good evening? Good evening Good evening, right? Good evening Para tener bienvenida es good evening Ah, good evening Good night Good evening Ah, okay Thank you All right It's okay, no problem No hay problema ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo su día? Tenemos una duda Adelante ¿Cómo es de tortilla en inglés? Oh my God That question is very difficult Tortilla You say the same Tortilla es tortilla en inglés Ah, okay Pero él dice tortilla Para gringo Para gringo Gringo diría tortilla ¿Saben por qué? Y papunza ¿Saben por qué? No Es la R No pueden pronunciar la R No, no En este caso sería la L Tortilla Es que en inglés En inglés no existe la L Esa L Que decimos nosotros Porque la pronunciamos como L ¿Verdad? Sino que directamente Se usa la L En vez de L Por eso dirían tortilla La doble L La doble L La pronunciamos como L ¿No? So they would say tortilla Ellos dirían tortilla Si dieron la palabra Ajá Correcto But we have to say tortilla Right Ni la R de tortilla Van a decir No Dirían tortilla 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 That's right Ajá Sí para la calculación de la R Yeah Papunza dirían No Me gusta que me estén aprendiendo Ajá Es que lo malo se pega rápido That's right That's right That's right That's right That's right Vamos ahorita solamente tenemos Three, six, eight people connected Ocho ahí conectados Y normalmente se está conectando entre 20 y 24 Ok ya se está conectando alguien más Somebody else is connecting Pero hay algunos que ya le dieron de baja Oh en serio Teacher Oh en serio Sí Oh ok Es que el detalle es que hay algunos que nunca se conectaron Son dos o tres creo yo Y hay algunos que están, no están, no están, no están I don't know what's going Ok Ok So let's start Empecemos Let's start So Good evening again That's right So good evening again Buenas tardes otra vez Good evening Ok So let's Let's start The class Empecemos la clase Let's start The class So Yesterday We studied Ways to say How are you Estudiamos alguna forma de decir How are you Cómo estás Y forma de contestar Like fine Thank you Oh I'm just fine Si recuerdan Right If you remember Ok Great Yeah Way to say How are you Just let's remember Remember You practice Formally And informally Practicaron formalmente E informalmente You practice formally And informally Ok And let me show you Let me show you For example You said Let me see here Yeah 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 Yes We practice this Esto está Exactamente This For example In a formal way De una forma Muy bien Informalmente Formally Here you say Hi Matthew It's ok Right Informally Informalmente Perdón Informally Hi Matthew And formally Formalmente Aquí bien Good morning Mr. Garcia Mr. Garcia Is formal Porque lleva el title El mister Ok Y number three En la número tres En number three It's Good afternoon Brad Brad This is informal Esto sería informal This is informal Porque no lleva el title El mister El missus O el miss Ok And finally Mrs. Morgan Good evening Mrs. Morgan Mrs. Morgan This is formal This is formal Right Estoy formal Porque lleva el title Mrs. Mrs. Morgan Alright But just to remember Solo para recordar un poquito Just to remember a little And I will practice With some of you Practicaré con algunos de ustedes Primera vez lo haremos La primera vez lo haremos Informal First time Informally Primera vez Informalmente Informally Ok So let's see Ramón Informal Right You say Hi Ramón How are you? Great How about you Late Bernardo 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 Exactly Bernardo Bernardo Let's repeat Ramón Hi Ramón How are you? Great How about you Bernardo Bernardo porque estamos haciendo de forma informal ahorita ok, vamos a ver Carmen y Elena Good morning Carmen, ¿cómo estás? I just just fine Mr. Bernardo informal, informal right now I just fine Bernardo thank you oh nice, thank you very much so my name is Bernardo, mi nombre es Bernardo ok, my name is Bernardo ok, yo me confundo como aquí no les aparece mi nombre sino que les aparece inglés corporativo so I get confused, alright so, but my name is Bernardo ok, let's see, next, siguiente ok, let's listen to, escuchemos let's listen to Angelica Angelica Estefani Good afternoon, Angelica how are you? no bad things how are you? oh, I'm very well thank you alright, thank you Angelica now let's listen to let me see veamos let me see here let's listen to Flor Esmeralda informal, right informal good evening Flor Esmeralda hello Bernardo how are you? I'm okay thank you alright, so informal now this time this time formal ahora lo vamos a hacer de manera formal now this time formally ok alright, let's listen to veamos let's see Elizabeth Carolina oh, creo que va llegando a casa le vamos a dar un momento Elvin Herrera Elvin formally de manera formal oh my god esperen un momento que se me fue el doc hold on a second ok veamos solo déjame ponerlo aquí Elvin ok formal formalmente formally you start tú empiezas Elvin good morning Mr. Bernardo how aquí en la primera en number one number one Elvin hi Bernardo how are you? formally Elvin de manera formal sería hi Mr. Bernardo Martínez hi Mr. Bernardo Martínez how are you? oh great how about you Mr. Edwin let me see what is your last name ¿cuál es tu apellido? Herrera Mr. Edwin Herrera ok how about you Mr. Edwin Herrera you can say I'm ok ahí puedes decir I'm ok estoy bien I'm ok ah ok ok thank you Edwin so let's listen now to Lorena Margarita Lorena Margarita ¿cuál es su apellido? what is your last name Lorena Margarita Hernández Hernández alright good morning casada o soltera Merit or seldo soltera soltera Margarita apellido Hernández right good morning Miss Margarita Hernández how are you? is who fine Mr. Bernardo Martínez Bernardo Martínez thank you thank you alright very good that's excellent excelente that's excellent okay now let's listen to escuchemos Abraham formally Abraham formalmente formal okay okay you start good afternoon good afternoon Mr. Bernardo Martínez how are you oh not bad thanks how are you now let's see number four número cuatro number four number four let's listen to escuchemos let's listen let's listen Angelica participated Carmen two and Raymond two Felix okay Felix it's your turn it's your turn you start usted empieza good evening usted empieza Felix good evening in number four número cuatro good evening Mr. Bernardo Martínez Mr. Martínez hello Mr. Felix let me see que no me aparece Chávez Chávez okay hello Mr. Felix Chávez how are you hi okay thank you oh nice that's very good excelente that's excellent and now esta vez this time formally formalmente escuchemos a Luz Griselda let's listen to Luz Griselda en Rosa Lidia Luz Griselda en Rosa Lidia la número uno number one formal Luz Griselda en Rosa Lidia Luz Griselda usted empieza you start hi Rosa Lidia how are you ah perdón espere espere formal formalmente hi Mrs. Rosa Lidia hi hi Mrs. Rosa Lidia how are you great how are you Mrs. Griselda de la oh right de la oh remember deben decir el apellido you have to say the last name deben decir el apellido ok so can you repeat it pueden repetirlo can you repeat it hi Mrs. Rosa Lidia how are you oh hold on esperemos hold on Rosa Lidia what is your last name cuál es su apellido Marquez Marquez ajá Mrs. Rosa Lidia Marquez ok hi Mrs. Rosa Lidia Marquez how are you great how are you Mrs. Griselda de la oh very good excellent mucho mejor much better thank you very much now let's listen to escuchemos let's listen to vamos a ver Arely and Gladys Arely and Gladys Arely del Carmen Batres and Gladys Marisol Hernández ok number two la número dos de manera informal ok Gladys you start usted empieza bien de manera informal exactly good morning con quien me toca me dijo Arely good morning Arely estoy perdida acabo de entrar ah ok no problem quien me le puede ayudar a Gladys alguien que me le pueda ayudar a Gladys please I am just by Mrs. Gladys Hernández Hernández thank you all right thank you ok very good thank you ok remember just remember solo recuerde just remember just remember cuando lo hacemos de forma informal sobre el nombre just name good morning Ramón or good morning Lorena or good evening Rosa or good afternoon Carmen informal right ya lo queremos hacer formal you say hi Rosalindia Marquez hi Mrs. Rosalindia Marquez or you say hello Mr. Felix Chavez or you say good morning Mr. Eli Álvarez or Mr. Álvarez ok or you can say good morning Mrs. Batres or Mrs. Ariel Carmen Batres yeah to make it formal para hacerlo formal usamos el Mr. Mrs. Miss Miss ok please por favor this is just a number esto solo para recapitular un poquito ok perfect at this moment I will pass you the attendance atentos I'm here ok I'm here estén atentos por favor ok let's start empecemos just let me look for the right list here ok ok let's start empecemos Abraham I'm here I'm here Anna Elsie Anna Elsie Angelica Stephanie I'm here are a little Carmen I'm here Carmen Elena I'm here Diana 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 Araceli Diana Araceli Nina Teresa I'm here Elvin Omar I'm here Eli Gabriel I'm here I'm here Carmina I'm here thank you Felix Antonio I'm here very good Laura Sinalda I'm here Flor Maria I'm here I'm here Gerardo Flores Gerber David Gerber David Gladys Marisol I'm here Juan Carlos Lorena Margarita I'm here Luz Griselda Luz Griselda Maria present ok Luz Griselda si verdad yes si ok Maria de los Angeles I'm here thank you Maria Dolores I'm here Néstor Antonio Osmín tampoco verdad ok I'm here ok Ramón Antonio I'm here Roberto Amilcar Rosa Elena Rosa Lidia I'm here Samuel Alejandro I'm here Wendy Raquel Yesenia Beatriz Yesenia Beatriz She's not connected yet no se ha conectado ok perfect ok solo quiero solo quiero recalcar siempre bueno no se le olvide cámara encendida camera on cámara encendida y aparte de la cámara encendida no olviden también siempre ir trabajando en la plataforma el día de hoy estuve revisando y veo que hay algunos pendientes que no han trabajado nada en la plataforma y algunos que le faltan algunas tareas ok así que por favor siempre recalcar en que esto de la plataforma es evaluado recuerden esto de la plataforma es evaluado ok y al final sumando todo lo de la plataforma y sumando su nota de unos exámenes de un examen que hay le debe dar 80% ok así que son importantes no dejen de hacerlo siempre ok please y igual ahora también tenemos es el día 5 así que es importante que completen todo ese trabajo que tienen ahí si tienen trabajo pendiente ok please yo no he podido entrar a la plataforma porque me dice que como lo he intentado varias veces está bloqueado y ya se comunicó con Flora sí ya 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 le mandé un mensaje ¿qué solución le ha dado ella? no me ha contestado el mensaje ok déjeme escribirle entonces ya escribí aquí su nombre el problema suyo es que me dice me dice que como lo he intentado varias veces que está bloqueado usuario bloqueado ¿alguien más? muchas gracias por informar ¿alguien más que no puede entrar? los demás estamos bien en mi caso en mi caso en mi caso yo también tuve el mismo problema de la compañera Arely pero yo lo informé en el whatsapp y me dijeron que iban a hacerlo con otro correo ahora bien ya me estuvieron solucionando el problema lo único que me cayó un mensaje que me decían que me habían dado de baja en inglés no sé qué pasó ahí quizás porque ya entré con el correo seguramente le dieron de baja el correo que tenía anteriormente para agregar el nuevo correo yo pensé que ya me habían sacado ya no me iba a conectar ahora no, no de ninguna manera de ninguna manera lo que pasó fue que le dieron de baja un correo para agregarle el nuevo bueno ahora sí ya puedo hacer ya hice una tarea porque voy a ir atrasada porque me habían bloqueado igual que la compañera muy bien entonces ahorita que ya le activaron tratemos de avanzar porque yo eso lo debo ir pasando cada semana cada semana debo hacer un cuidado y lo paso al cuadro porque me lo exigen a mí así que el día de mañana trate de terminar al menos día uno al día cinco ok así vamos a hacer vamos son portitas ajá por favor please ok alguien más anybody else es importante decir este tipo de situaciones porque así vemos que se que se hace verdad ok ha delido el carmen entonces le voy a consultar a flor otra vez a ver qué ha qué ha pasado a ver si le ha podido solucionar algo ok no le ha contestado aún me dice verdad no todavía no ok seguramente están buscando solucionar el problema pero igual yo informo nuevamente para hacer el recortatorio y luego vemos qué se puede hacer y yo le informo ok ok perfect so let's continue continuemos ok listen for this next activity para esta próxima actividad for this next activity here por aquí déjenme mostrarles let me show you here let me show you here ok for this activity we have a conversation ok can you see the conversation se mira la conversación can you see the conversation yes yes the conversation final is he's over yes he's over there él está ahí he's over there ok so the first time listen la primera vez solamente escuche just listen just listen and check the pronunciation escuche y relicen la conversación listen and check the pronunciation listen hold on a second denme un momento nada más hold on a second ok cuando no estemos participando por favor no olviden mantener su micrófono apagado por aquí lo que les estoy apagando ahorita porque hay una interferencia por ahí ok mientras no estemos participando siempre no olvidemos mantener el micrófono apagado please ok very good let's start empecemos so please listen to the pronunciation and check it out escuchen la pronunciación y pongan atención pay attention to it Jennifer empieza acá excuse me are you Stephen Carson no I'm not he's over there oh I'm sorry Stephen this is your book oh it's my math book thanks you're in my class right yes I am I'm Jennifer Miller it's nice to meet you hey David this is Jennifer she's in our math class hi Jennifer hi David nice to meet you listen again and check escuchen otra vez y pongan atención cuidadosamente excuse me are you Stephen Carson no I'm not he's over there oh I'm sorry Stephen this is your book oh it's my math book thanks you're in my class right yes I am I'm Jennifer Miller it's nice to meet you hey David this is Jennifer she's in our math class hi Jennifer hi David nice to meet you now please let's repeat the same with the microphones up vamos a repetir siempre con el micrófono apagado pero yo aquí estoy viendo quienes repiten y quienes no repiten aquí estoy viendo su su imagen quienes están con la boquita cerrada quienes están repitiendo aunque yo no les escuche yo los estoy viendo I'm looking at you ok so let's repeat excuse me excuse me are you Stephen Carson are you Stephen Carson are you Roberto Carlos wow no hay de especialidad de él oh permíteme básica no hay de no hay de básica oh my god son parvularia ciencias a ver tiene que ser me leído el micrófono ahorita estoy buscando ok let's 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 repeat it empecemos otra vez excuse me apaguemos el micrófono por favor turn off microphones please ya ya ok let's repeat it excuse me are you Stephen Carson ah Flora María no me está refiriendo excuse me are you Stephen Carson no I'm not no I'm not he's over there he's over there oh I'm sorry oh I'm sorry Stephen this is your book Stephen this is your book oh it's my math book oh it's my math book thanks you're you're in my class right you're in my class right yes I am I'm Jennifer Miller I'm Jennifer Miller it's nice to miss you it's nice to miss you hey David this is Jennifer hey David this is Jennifer she's in our math class she's in our math class hi Jennifer hi Jennifer hi David nice to miss you hi David nice to miss you now ok ahora si pueden activar el micrófono y si hay alguna parte que es difícil pronunciar me la dicen por favor si alguien tiene dudas en pronunciación you can ask in this moment en este momento pueden preguntar si hay alguna duda en pronunciación or everything is ok todo está bien everything is ok esa parte adelante go ahead esa parte la última me cuesta pronunciarla donde dice cheese cheese in our mat in our mat ok listen 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 everybody listen cheese in our mat our mat our mat our no vamos a decir our como ya está en una oración decimos our mat our mat our mat our mat our mat our mat mat now we are we La pronunciación de la conversación, Gerard. Ok, thank you. Puedo repetirlo otra vez para que más o menos se escuchen. Ok. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi Jennifer. Hi David. Nice to meet you. Ok, very good. Now, please, in this moment, make a screenshot. Háganle una captura de pantalla. Ahí sí pueden a la conversación. Y ya les voy a decir qué vamos a hacer. Pueden hacer una captura. Make a screenshot. Deben tenerla ahí. Ok, make a screenshot. ¿Le pueden hacer una captura de pantalla? Ya les digo qué vamos a hacer. Make a screenshot, please. Ready? ¿Listos? ¿Ya hicieron la captura? Yes. Si tienen su material, si tienen su manual a la mano, está en la página 6. It's on page 6. Ok. Very good. Now, listen. What will you do? ¿Qué harán? What will you do? You will go and practice the conversation in three days. Vamos a ir a practicar la conversación en videos. You will practice the conversation in three days. Yes? Don't change anything. No cambien nada. Don't change anything. Practiquenla como está. ¿Quién va a tomar el rol de David? ¿De Jennifer? ¿Y quién es la otra persona que aparece? Steven. Steven, right? You decide. Ustedes deciden. You decide your decision. Ok. Don't change anything. No cambien nada. Don't change anything. Only practice. Solo practiquen. Only practice. Are you ready? ¿Estás listo? Let's go and practice. Vamos a practicar. Let's go and practice. Siempre, cuando les aparezca la notificación de ir a Breakout Room, le dan a entrar. Please. Para que vayan rápidos y todos. Ok. Let's go. Vamos. Let's go and practice. Elizabeth, Carolina. Are you at home? ¿Está en casa? ¿O aún no? Carmen, Elena. Hi, Carmen, Elena. Hi, Carmen, Elena. ¿Está en el micrófono? No te escuchamos, Marielin. No te escuchamos, Marielin. No te escuchamos, Marielin. I am Jennifer. Ok. Ready? Ready? Te le contó. Ok. I like my pronouns. Name. Abraham. In English. Abraham. Abraham. Esa calidad No, I am not He is over there Le tocó a usted Moment, moment Jennifer, Jennifer Moment, moment Moment, moment, ok Me dormí Hijo Lul Y enfrente el teacher lo dijo Ah, I'm here Espérenme que la captura no la encuentro Ah, ya Creo que yo puedo compartir pantalla Vaya, vaya, ya Me toca a mí, ¿verdad? Comencemos, comencemos A ver Comienzo yo Sí Ok Pueden ver Excuse me Excuse me, are you No Excuse me, are you Steven Carson? No, I don't He is over there Oh, I'm sorry Steven This is your book Oh, it's my math book Thanks You're in my class, right? Yes Yes, I am I'm Jennifer Miller Oh, nice to meet you David Come on, come on This is Jennifer She's in our math class Hi Jennifer David, nice to meet you Ok Hi to meet you too ¿Qué hicimos? Great Excellent Great work Buen trabajo Ya estamos para Hagámoslo otra vez Ya estamos para Vamos a practicar con un gringo Vale Ok Hagámoslo otra vez Páseme al gringo, por favor Ahí Cambiando de personaje Ok Do it again I'm otra vez Entonces Do it again Cambiando de personaje Cambiemos Si quieres Cambiemos de role Cambiemos de role Para pronunciar Las otras palabras Sí Sí Pero Señor Rosita Siempre lleva el mismo role Ah, ok Yo sería entonces David Sí Ok Ok Comienza Señor Rosita Mr. Rosy Mr. Rosy Se fue la conexión Se fue Creo Creo que es el micrófono Creo que es el micrófono El micrófono No lo ha activado Ah, bueno Dice Miser Rosa de Tursias Your microphone is up El micrófono está apagado The microphone is up Se lo vamos a Vamos a ver Que lo Que lo activen Mrs. Rosa de Tursias Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? No, creo que no Creo que sí Se le fue la señal She has connection She has connection problems ¿Qué está ahí? Oh, me siento. Steven, este es tu libro. Oh, es mi libro de matemática. Gracias. Tú eres mi clase, ¿verdad? Sí, estoy. Yo soy Jennifer Miller. Es una noche de conocerte. Es una noche de conocerte. Hola, David. Esta es Jennifer, ella es de la clase de matemática. Ahora usted, ¿qué es David? Hola, Jennifer. Dígale. Hola, Jennifer. Hola, David. Es una noche de conocerte. Muy bien. Lo hicimos perfecto. Gracias, gracias, gracias. Excelente, great. Ya podemos, teacher. Excelente. Le estaba diciendo, le estaba diciendo al otro equipo que ya les voy a traer un grito para que hablen. So I can bring an American. All right. Practice again. Practiquen otra vez, Houston. Practice again. Okay. Okay. Sí. Yo estoy ahora. Se va a terminar. No, casi. No. Vamos. Otra vez. Voy, voy yo. Excuse me. Are you Steve Carson? I'm not. No, I'm not. I'm not. I'm not. Oh, I'm sorry. ¿Verdad? Y luego va Jennifer. Steven. This is your book. Oh, it's my, it's my math book. Thanks. Are you must write? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Le está diciendo que yo soy Jennifer. Hi, Jennifer. Entonces yo le digo. Hi, David. Nice to meet you. Ahí vamos, ahí vamos. Great, good. De la otra, de la otra. Vamos. Vale, le voy a preguntar. Le voy a preguntar, ni a Diana. Vaya. Excuse me. Are you Steve Carson? No, I'm not here always here. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hasta que diga, ella es nuestra, como la, está con nosotros en matemática. En la casa. Yeah, yeah, yeah. Hi, David. Usted me tiene que decir hi. Hi, David. Baby. Hi, people. Nice to meet you. Hi, everybody. Okay, everyone. Did you finish? Terminaron? Did you finish? Yes. Yes. Perfect. All right. So, we will listen to some volunteers. Vamos a escuchar algunos voluntarios. So, any volunteers? Esta vez me lo voy a señalar yo. Algunos voluntarios? Any volunteers? Volunteers? Yeah, Gerardo. Okay, Gerardo. Who are your teammates? Quienes son sus compañeros de equipo? Who are your teammates? Marielos y Abraham. Okay, adelante. Go ahead. I am Davis. Okay, Davis. I'm Steven. Okay. I am Jennifer. Okay. Okay, go. En 3, 2, 1, démosle. Pero, ¿quién proyecta la pantalla o tenemos que usar la captura? Usa la captura. O déjenme ver que puedo compartir. Tal vez puede. Okay. Thank you. Ah, ojo yo. Ojo yo no. Okay, ready? Ready. Okay. Excuse me. Are you a Steven Carson? No, I am not. He is over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my bad book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Nice to meet you. David. David, David. Hi, Jennifer. He's in your mad class. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Aprende rápido, ¿verdad? Demasiado. Yes, I do. Yes, I do. Bien, bien dicho. You can't do power. You can't do power. Speaking high. Teacher, your microphone. No. ¿Quién me ha apagado el micrófono? I'm sorry. I'm sorry. La falta de costumbre. Yeah, okay. So, any other volunteers? Más voluntarios? Okay, Rosa Lidia. So, first, antes, congratulations, Abraham and your team. Abraham y equipo. Felicidades. Congratulations. Thank you. Very good pronunciation. Muy buena pronunciación. Very good pronunciation. All right. Rosa Lidia. Who are your teammates? ¿Quiénes son sus compañeros de equipo, mi Rosa Lidia? ¿Quiénes son sus compañeros de equipo? Creo que ya levantó la mano. Ramón y Elie. All right. Go ahead. Adelante, les escuchamos. We listen to you. ¿Ruido? Excuse me. I'm Steven. Excuse me. Are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my... But thank you're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Oh, nice. It's excellent. Very good. Good pronunciation. Great work. Excelente trabajo. Great work. Okay. The last three volunteers. El último trio de voluntarios. The last three volunteers. Volunteers. Voluntarios. Volunteers. If we have no volunteers, I point. Que no hay voluntarios, yo voy a señalar, entonces I will point out. So no volunteers. Okay, let's listen to... María Dolores. María Dolores. ¿Quiénes son sus compañeros de equipo? Who are your teammates? Está Carmen Elena. Carmen Elena. Carmen Elena y Elizabeth. Okay. Carmen Elena y Elizabeth. Sorry? Pero no sé si Elizabeth está conectada porque dijo que se le terminaba la carga. No sé. Y no tiene la... No tiene la... Sí, ella como que andaba caminando todavía por ahí. Okay. Save by the bell. Save by the bell. Salvada por la campana. Save by the bell. I'm kidding, bro. I'm kidding. All right, let's listen to... Let me see here. Edwin Herrera. Edwin Herrera. Who are your teammates? Hi. Hello. ¿Quiénes son los compañeros de equipo? Soy a Lorena. Sorry? Ni a Lorena. Ni a Lorena. ¿Solo dos hay? Sí, solo dos. Okay. ¿Pueden hacerlo así? Can you do it? ¿Quieren que les apoye? You need my help? Edwin? Hi, Edwin. No. ¿Lo hace un segundo o dos? ¿O les apoyo? Hola, yo soy ¿Ni a Lorena? Hola, hola Sí, como usted, no hay problema Soy Jennifer Soy David ¿All right? All right Lorena, ¿desean que les apoye? ¿Les puedo hacer David si gustan? Sí, está bien Es el que habla menos Decidamos quién es Jennifer ¿Y quién es ¿Y quién es Stephen? I am Jennifer Y Stephen sería Elwin, entonces Elwin All right You are Stephen Adelante Yes Excuse me Bueno, yo inicio ahora Excuse me, ¿are you Stephen Carson? No, I'm not He's over there Oh, ya, I'm sorry Continue Stephen, this Stephen, this is your book Oh, it's my math book Thank you You are in my class, right? Yes, I am I am Jennifer Miller It's nice to meet you Hey, David This is Jennifer This is our math class Hi, Jennifer Hi, David Nice to meet you Oh, excellent Oh, excellent Very good Excellent, Lorena And Evelyn Very good Excelente trabajo Great work Oh my God You have very good pronunciation Tienen muy bonita pronunciación todos Great I like that Me gusta mucho eso I like that Very good We have Yo sé que todos lo pueden hacer por el tiempo Pero yo sé que todos practicaran Estoy visitando los grupos Yo sé que todos practicaran I know everybody Practice And I listen to your pronunciation too Okay And you have good pronunciation So listen In the next part En la siguiente parte In the next part of the class We have the verb to be The verb to be El famoso verbo to be Que nos enseñan el séptimo, octavo, noveno Primer año de bachillerato Segundo año de bachillerato Right? Yes? ¿O quién no ha estudiado el verbo to be acá? ¿Quién no ha estudiado ninguna vez el verbo to be? El am, el easy, el arm Que levante la mano Que nunca lo haya estudiado I guess everybody has done it, right? Creo que todos Oh, Gerardo Nunca he estudiado el verbo to be No? No Okay, perfect Okay Very good So basically I will make a review Básicamente lo que haré Es un pequeño repaso Okay About the verb to be Yes, Gerardo Dígame, Gerardo Okay, sí Sí, ya Cero no cero Cero start Cero start Cero start Cero start Exacto Okay Let me share a screen Pay attention carefully Pongamos atención aquí cuidadosamente Pay attention carefully, please Okay, listen On this screen I have the verb to be The verb to be in Spanish is Cero start So the verb to be in Spanish is Ser o start And we have two examples It is a pen It is a pen Is Is the verb to be Is as el verbo to be Is It is a pen Es un lapicero O ese es un lapicero Is it a pen Es una pregunta Es ese un lapicero Is it a pen So the position, right La posición cambia The position changes In the equation En la pregunta But now let's check here Revisemos aquí So I say I am I am For example I am An English teacher I am An English teacher Or I can say I am Bernardo I am Bernardo Yo soy Bernardo I can say You are You are Ramón Tu eres Ramón You are Ramón He is I can say He is Herbert He is Herbert Él es Herbert He is I can say She is Lorena For example She is Lorena Ella es Lorena She is Lorena So I say He is She is And we will stop there Y nos vamos a detener ahí I repeat I am Yo soy I am I am I am Yo soy That's right I am You are You are He is Él es She is Ella es Y aquí sería It Hay un pequeño error It It is Ok It is Que sería para cosas en singular It is It is Ajá Ahí sería una T En vez de Vamos a corregir de una vez Para que no se me hagan confiar En vez de esa Esa sería una T It is Alright It It is Exactly Now I will share another screen Le voy a compartir ahora Una pantalla diferente I will share something different Ok check Veamos Oh my god Voy a borrar esto Ok check this Revisemos acá Look at this Miremos esto de acá Check this out Veamos estos ejemplos de la conversación I'm Jennifer Miller I'm Jennifer Miller Están viendo lo que les estoy leyendo todo ¿Verdad? Yes I'm Jennifer Miller Are you seeing it? Yes Jennifer Miller Ok I'm Jennifer Miller Podría ser la forma corta que vimos ya Que podría ser I am Podría ser I am Or I'm I'm Jennifer Miller I'm es una forma corta I'm De I am You're in my class O podría ser You are in my class La forma larga La que acabamos de ver You're in my class Or you are in my class She is in our class She is in our class Ella está en nuestra clase Cheese O podría ser She is Cheese or cheese Igualmente De igual manera El cheese significa ella Y puede ser Subtitulido por Jennifer Podría decir Jennifer is In our class En vez de decir Cheese in our class Ok He is over there He is Or he is Podría ser His Or he is Él es And here Ese he is También podría ser Subtitulido por Stephen Is Porque he is Or he is Significa él Stephen Here right Stephen he He is over there Or Stephen is over There There Y luego para cosas It's my math book Es mi cuaderno de matemática O S O S O S Es It's Miller The last name Right It's Miller Ok Now check this out Revisemos esto Puedo usar la forma corta Porque es la que usan La que usan en cualquier lugar Prácticamente en Estados Unidos Dicen I'm Hey I'm Bernardo Martínez No le van a decir I am Bernardo Martínez Right Yeah And then we have The equation for him Y luego tenemos La forma de pregunta ¿Qué hacemos en la forma de pregunta? Solo pasamos El am El is Y el are Antes del pronombre Example Are you Gerardo Flores? Are you Am I Bernardo Martínez? Is he Ever Is She Lorena Solo pasamos El am El is Y el are Al principio Para hacer la pregunta So do you have Any question? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have Any question about this? Any question about this topic? No questions? Ok Listen We will do one activity Vamos a hacer una actividad We will do one activity In this activity We will use I am You are He is And she is I am You are He is And she is Ok How ¿Cómo lo vamos a hacer? Listen Vamos a hacer Equipos de cuatro Ok We will make Team support Vamos a hacer Equipos de cuatro Just imagine Imagínense que yo trabajo Con Herbert Abraham Y Ramón Yo lo hago primero Y luego voy a hablar de todo Lo que están ahí En mi grupo Agusa y yo diré I am Or I'm Bernardo Martínez I am Bernardo Martínez Luego You are Herbert Márquez Tú eres Herbert Márquez He is Abraham Orlando Él es Abraham Orlando Y si no hay Ninguna Ninguna chica En el equipo Entonces no diga ¿No? Solo diga aquí He is Pero ahora imagínense Que yo practico Con Flor Herbert Y Abraham Entonces diré I am Bernardo Martínez He is Herbert Márquez You are Abraham Orlando And She is Flor Esmeralda She is Porque ella es No van a decir He is Flor Esmeralda O no van a decir She is Herbert Márquez No right Porque He is Es Él es She is Ella es ¿Ok? ¿Is it clear What you have to do? ¿Está claro ¿Qué van a hacer? Bien Perfect Ok Groups of War Vamos a hacer Equipos de 4 Y practiquen Por unos 3 4 minutos Ok Yo le voy a cerrar Los equipos Are you ready? ¿Estamos listos? Ready Yes Ok Perfect Let me make the teams Déjenme hacer Los equipos entonces Los vamos a hacer Un poquito más grandes Los equipos Para que siempre Queden chicas ¿Ok? Let's go Entrar María Dolores Ahorita vamos a sesión De grupos Presione entrar María Dolores Please Ya le apareció María Dolores La notificación María Dolores ¿Me escuchan? He is Gerardo Flores She is Gladys Hernández She is Arely Patres She is Eli Álvarez She is Edwin Herrera You are Inglés T-Wolf Bernardo Hi Samuel Is Bernardo Herbert Is Bernardo Martínez Bien Voy a hacerlo yo entonces Ok Ok I am Gladys Marisol He is Gerardo Flores He is He Álvarez He is Edwin Herrera He is Herbert Márquez He is Bernardo Martínez And She is Arely del Carmen Pueden Finalizar Con You Y con You Que finalicen Ese Que puede Continuar Si gustan You are You are And you are Arely Pero ahí se pronunciaría En you Are Arely del Carmen No es necesario decir Sí No La idea es decirle You are Para que Dirijamos a ella Directamente Ya diciéndole que ella va a continuar Bien And you are Arely del Carmen Y Arely continúa Muy bien And you are Arely del Carmen I am Carmen Elena You are You are Angelica Estefany She is Ramón Hernández She is Luz Griselda Thank you Thank you I am Ramón Hernández You You are Estefany She is Griselda She is Carmen Elena Yes Nice to meet you You are How are you Vamos A ver Estefany We are The best ¿Lo practicamos Otra vez? Yes Otra vez Otra vez Vamos Vamos You are Mola Álvarez She is Nina Cruz And she is Flor Batres And she is Rosa Lidia Ok Muy bien Sigue Tenemos 51 segundos 49 Ya no vamos Salir Dice Mrs. Rosa Pueden Si gustan Pueden Pueden Practicar Hasta que Terminen 40 Segundos No Problem Ok 37 Segundos Ya practicamos Todos Pueden Salir Entonces You can Go She is Orlando Orlando She is Marielin She is Flor Batres She is Rosa Lidia You are I will ask you questions Ahora les haré Preguntas A algunos And you say Yes I am Me dicen Yes I am Or No I'm Not Ok Yes I am Or No I'm Not Yes I am Si lo Soy No I'm Not No Lo Soy Alright María de los Ángeles María de los Ángeles Are you Flor María Vátrz No I am No I am You say No I'm Not No I'm Not Not No I'm Not Let's Repeat Ok María Are you Flor María Vátrz No I'm Not Gladys Marisol Are you Gladys Marisol Repita Que no La Escuché Are you Gladys Marisol Are you Gladys Marisol Yes I am Yes I am Alright Very Good Thank You Let's See Félix Félix Chávez Are You Eli Álvarez No I'm Not No I am Not Ok Thank You Very Much Thank You Very Much For Your Participations Le Voy A Pasar La Última Vez No Se Me Vayan A Salir Por 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 Ok 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 Let's See Let's See Abraham I'm Here Anaelsi Angelica Stephanie I'm Here Ok Arelia Carmen I'm Here I'm Here I'm Araceli Here Diana Araceli Diana Araceli I'm Here Ok Excellent Dina Teresa I'm Here Elvin I'm Here Yes Eli I'm Here Elizabeth Se Le Descargó El Teléfono Mister Ah Ok Perfecto No se Me Salga Todavía Porque Tengo Una Indicación Que Darles Félix Antonio I'm Here Flores Meralda I'm Here I'm Here Flor María I'm Here Gerardo Flores I'm Here Herbert David I'm Here Gladys Marisol I'm Here Juan Carlos Isla Fale Right Lorena Margarita I'm Here Luz Griselda I'm Here María De Los Ángeles María De Los Ángeles I'm Here Ok María Dolores I'm Here Estoy En Otro Grupo Dígale Dígale Porque Se Me Dañó La Compu Me Dio Problema La Compu Ah Ok Me Vine Para Otra Casa Aquí Estoy Ok Perfecto Lo más Importante Que está Conectada Néstor Antonio Cosmin Tampoco Ramón 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 Estaba Conectado Está Por Ahí Roberto Amica Rosa Rosalina 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 Ramón I'm Here Rosa Lidia I'm Here Dijo Right I'm Here Ok Samuel I'm Here And Wendy Raquel Yesenia Beatriz Yesenia 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 Beatriz No está Ok Bien Antes de que Terminemos sesión Antes de que Terminemos sesión Bueno Ahorita Hay dos que ya Se me salieron Pero escuchen Hay algunos De los que están Conectados Ahorita No voy a decir Los nombres Por Estica Obviamente Pero hay algunos De los que están Conectados De que no me han Trabajado En la Plataforma Sé que algunos Son mayormente De los que no se han Conectado Mucho Y repito Es importante De que vayan Trabajando En la Plataforma Otra cosa Es de que Siempre en estos grupos Lo más importante Es estar Tener Asistencia Al principio Tener Asistencia Full Ir siempre No faltar Los primeros días El problema Es que a veces Hay algún atraso Los últimos días Y que defensa Tienen Imagínense Que tienen una emergencia Que de verdad Es una emergencia O sea A mí el sistema No me pregunta O cuando vacío La 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 asistencia No me pregunta Si tuvo una emergencia O no tuvo una emergencia Sino que eso Lo calculan los números En Excel Y ustedes saben Si trabajan en Excel Que Excel es bien exacto Ahí no hay para dónde No es que yo le voy a poner Permiso Y se lo voy a tomar Como asistencia No Aquí esto sí es bien cerrado Así que no se pueden poner Permiso No Eso no cuenta Yo les podía decir Les doy permiso Pero no es lo correcto Porque la La asistencia Va enumerada Es una fórmula Y eso va sumando Y va sumando Y va creando un porcentaje Y al final Deben cumplir un 80% De asistencia Y hay algunos Que hasta la fecha Hasta ahorita Ya me faltaron tres veces Así que los que han faltado Les voy a pedir De que no faltemos Porque si siguen faltando Al final La misma La misma asistencia Lo va a reprobar Recuerden que deben lograr Un 80% Y el 60% Y yo esperaría Que todos Pero Pero Si no logran Al menos Un 80% Para poder Pasar al siguiente A siguiente nivel ¿Verdad? Así que ese es un requisito Si han faltado Les motivo A que ya no falten Aquí van a participar Mucho No soy solo yo hablando Son mayormente Ustedes practicando Algunas cosas O yo preguntándoles Puedo La idea es que Practiquemos ¿Ok? Muy bien Si no tienen alguna pregunta Terminamos acá Entonces Ya nos agarró Un poquito la tarde No puede Ok Thank you Thank you Angelica Angelica Sería este lunes Si Angelica ¿Tiene alguna pregunta? Le estaba diciendo Adiós No No Ah Pensé que tenía Alguna pregunta Ok Very good So Mañana no nos vemos Recuerden que es Este lunes So I'll see you On Monday Y recuerden Mañana Dejar terminadas Todas las tareas De la primera semana Por favor No se vayan O si es posible Ahorita Si tienen tiempo Mejor quédense Haciendo las tareas Yo solo Porque yo tengo Que hacer el vaciado Mañana temprano Voy a hacer yo El vaciado De notas Así que por favor Completen las tareas Ahora si es posible Para que yo mañana Ya no les esté diciendo Usted no ha contestado La tarea O usted no ha contestado La tarea No Es una servididad De cada uno Completarla Ok Y yo mañana Prácticamente tempranito Yo puedo hacer el vaciado De notas ¿Les parece bien? ¿Sí? Así que si no han Completado tareas Vayan a contestar Por favor En el caso De Arely Estoy pendiendo De investigarle Con su problema Ok So thank you Everybody Thank you For connecting Gracias por conectarse And good night Buenas noches Good night Have a good weekend Amen